Ahora si este es el sabor que está de moda Escuñe la salsa que les canto ahora Viva cuando es así, viva cuando es allá Viva cuando te hiciste Viva cuando es aquí, viva cuando es allá Viva cuando es aquí, viva cuando es allá Oye, viva cuando aquí en Colombia Viva cuando es aquí, viva cuando es allá 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 ¡Viva, Juanjo! ¡Viva, Juanjo! ¡Viva, Juanjo!